Instituto jugó de local su primer partido en la temporada, después de haber empatado con Chacarita, tenía que recibir a San Martín de Tucumán. Y vamos a ver el trabajo de Fabio Vázquez, el central, el volante central que tiene el equipo de Iván Delfino, en donde en los primeros minutos siempre intentó salir limpio, tocando para los costados, haciendo jugar al conjunto de la gloria. Recordemos que prácticamente juega solo en ese sector, aunque Toneto trata de hacerlo como doble 5, pero por ahí, por momentos, estirándose un poquito más adelante. En el partido frente a San Martín de Tucumán se lo vio muy solo en el tema de recuperación, en donde siempre el santo tucumano manejó la pelota teniendo que salir muy alto para tratar de recuperar y no lo podía hacer de esta forma Fabio Vázquez, que lo mejor que tuvo fue en la distribución de la pelota, no complicándose, jugando simple, jugando en el toque rápido. Fíjense, 25 minutos y lo vemos en pocas situaciones, siempre tratando de jugar y poca de recuperar, porque San Martín manejaba los espacios y los tiempos, porque le puso dos hombres en ese sector y ahí se complicó el número 5 de Instituto, este Instituto que no recuperó la pelota rápido y que por eso generó muy poco en esa primera parte. Siempre Fabio Vázquez teniendo que tratar de cortar solo, y en esta iba abajo y cometía la infracción, yendo con los dos pies para adelante, infracción complicada y se veía solo en la mitad de la cancha y por eso se iba complicando. Cuando salía para los costados, también empezaba a correr y fíjense como en esta, donde casi se come el tubo y logra cerrar las piernas para tratar de recuperar. Otra vez, yendo al costado, yendo a presionar, tratando de que no juegue San Martín de Tucumán y de esta forma, ahora los 35 distribuyendo, como decimos, tratando de salir limpio, tratando de salir de una forma simple y fácil. Fue una de las figuras del Instituto, claro está Fabio Vázquez, que a pesar de no recuperar, jugó y estuvo siempre parado donde su equipo lo necesitó, ahí en el lugar donde tiene que molestar, donde tiene que estar el 5 para no hacer generar al equipo rival. Segundo tiempo, Instituto seguía ganando 1 a 0, pero no encontraba la pelota y por eso el número 5 corría de un lado hacia el otro, como en esta, tratando de cortar la triangulación de tres jugadores de San Martín de Tucumán, no tenía la ayuda de Diego Toneto y tampoco, claro está de Medina por derecha, un jugador que piensa mucho más en ataque que en defender. Aquí mostrándose y tratando de jugar simple, tocando un toque, tratando de ir para los costados. Otra vez, recuperando y haciendo jugar Instituto, en el lugar donde él más lo necesitaba. Ahora muy de atrás, sale a cortar, recupera y sale jugando y trata de ir para adelante y trata de buscarlo a Jara. La jugada terminaba en nada, pero Fabio iba a presionar bien arriba y trataba de que recuperara Instituto, tratara de que saliera con poca gente, terminaba cortando con falta. A los 17 minutos ya era la figura que tenía el conjunto Albi Rojo. Otra vez, tocando para el costado, yendo a buscar, tratando de ser la salida de que se mostrara, recuperando en la mitad de la cancha y tocando limpio. Nunca se equivoca cuando toca cortito, cuando no se complica, sale muy bien. Otra vez, agarrando la lanza, yendo hacia la mitad de la cancha y tac, toque hacia el medio y volver a acomodarse para el volante central elegido por Iván Delfino. Recuperando nuevamente, bien posicionado, que la pelota vaya al pie y no el jugador a la pelota. Por momentos lo hizo y lo hizo muy bien.